Y Puebla para el mundo, ellos son los chupetones Yo sé que desde ahora no te volveré a ver En esta Navidad será puro llorar Intento alejarme para no recordar Todos los momentos que vivimos tú y yo Yo sé que desde ahora no te volveré a ver En esta Navidad será puro llorar Intento alejarme para no recordar Todos los momentos que vivimos tú y yo ¡Ay! ¡Qué triste Navidad! ¡Ay! ¡Qué triste Navidad! Ellos son los chupetones Yo sé que desde ahora no te volveré a ver En esta Navidad será puro llorar Intento alejarme para no recordar Todos los momentos que vivimos tú y yo ¡Ay! ¡Qué triste Navidad! ¡Ay! ¡Qué triste Navidad! ¡Ay! ¡Qué triste Navidad! ¡Qué triste Navidad! ¡Qué triste Navidad! ¡Sí! ¡Qué triste Navidad! Gracias.